Y Argentina celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una jornada orientada en promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural de los pueblos originarios. El 12 de octubre se conmemora el Día de Reflexión por la Diversidad e Integración Cultural de los Pueblos, una fecha que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce como valiosa para visibilizar la historia y derechos de las comunidades originarias en Argentina. Viene acompañado un conjunto de medidas que el ciclo iniciado en 2003 con el presidente Kirchner y luego continuado por Cristina Fernández lleva adelante con respecto a los pueblos originarios argentinos. De respeto a la diversidad cultural, Argentina empieza a reconocerse mucho más en Latinoamérica y empieza a reconocer que hay otras culturas que enriquecen su nación. El Instituto tiene relación con más de 1.600 comunidades que componen la realidad de los pueblos originarios en el país. En su registro figuran más de un millón de habitantes que se autorreconocen indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene un registro de comunidades, la recepta, su forma organizativa, su visión, su cosmovisión, si hay cacicajos, si hay consejos de ancianos, respeta la autoridad que los propios indígenas se dan y tiene esa particularidad por fuera, digamos, de lo establecido en otras asociaciones civiles en la Argentina. En los últimos años, el esfuerzo de las comunidades aborígenes y las políticas públicas han hecho posible la integración e intercambios de culturas en los diferentes ámbitos con mayor énfasis en la educación. Por ejemplo, el hecho que el 9 de agosto hemos celebrado la Pachamama en una escuela pública acá en la ciudad de Buenos Aires, también es una muestra de que la inclusión de la cosmovisión de los pueblos andinos o pueblos collas se está dando aquí. Dejar atrás la conmemoración del Día de la Raza como la conquista europea de América es dar un gran paso al reconocimiento de la lucha de nuestros pueblos originarios, revalorizando la diversidad de culturas que forman parte de nuestra identidad latinoamericana. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.